Bueno, vamos a ver qué dice M. Fox hoy sobre el poder espiritual. Dice, el poder espiritual puede enseñarte todas las cosas que necesitas saber, solamente si estás receptivo y deseas aprender. Vale, muy bien, todo lo que yo necesite saber, el poder espiritual me lo va a hacer saber. Pero yo tengo que estar receptivo. ¿Cómo se está receptivo? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo uno se pone receptivo? ¿Se pone antena? ¿Un chip? ¿Cómo se hace? Estar abierto, y bueno, ¿cómo se abre uno a lo que le llegue? ¿Eh? ¿Cómo se abre uno a lo que le llegue? Se hace así. ¿Estando positivo? ¿Eh? Pendiente escuchando. Eso se llama en gracia escuchante. Así estaba la Madre María. En gracia escuchante todo el tiempo. Por eso estaba escuchando todo el tiempo. Y nosotros estamos en gracia, ¿qué? ¿Estamos en gracia escuchante o en desgracia escuchante? ¿Eh? ¿No enteramos de algo porque nos lo dicen fuerte y claro y no te enteras? ¿Cómo hacemos? Bueno, vamos a ver qué más dices, pues ya vemos cómo arreglamos. Dice, el poder espiritual te puede inspirar con nuevos pensamientos e ideas, para que tu trabajo pueda ser verdaderamente original, ¿vale? Que destaques entre los demás. Pero no es para que destaque, sino que al tu ser original manifiestas a Dios por ahí. Puedes impartir nuevas y maravillosas clases de conocimiento, sabiduría gloriosa y asuntos fantásticos no enseñados por ninguna escuela o escritos en ningún libro. Puedes hacer por ti el asunto más maravilloso e importante de todas las etapas de tu vida. Mira, yo esto sé que es verdad porque lo he visto en Rubén. Rubén nos enseña cosas que no le ha enseñado nadie. ¿De dónde lo recibe? ¿O del poder espiritual? Y si él puede, nosotros podemos. ¿No? Es un hombre. No es un maestro, encendido, no es nada de eso. Vosotros lo habéis visto aquí, es un hombre, ¿no? Igual que tú, igual que yo, ¿no? Entonces, si él puede, nosotros, ¿por qué no podemos? Bueno, es que también se dedica todos los días, está penchando en Dios y hablando todos los días, todos los días, todos los días. ¿Nosotros estamos, qué estamos? Si sumamos todo el tiempo al día, ¿qué estamos? ¿Eh? ¿Cinco minutos como mucho? Exagerada. ¿Por eso como mucho? Bueno, venga, seguimos. Puedes lograr que encuentres tu lugar exacto en la vida y hacer que te posiciones en él. Uy, no hay cosa mejor que esa. Sabes lo que tienes que hacer y hacerlo. ¿Y eso quién te lo dice? Bueno, ¿y por qué te lo dice el poder espiritual? ¿Por qué sale de ahí? Bueno, ¿sabes dónde está el poder espiritual, no? En el alma, ¿no? Vale. ¿Pero por qué? ¿Qué te pone ahí? ¿Por qué lo sabes? Porque ella es la que lo ha creado, ha dicho, tú cuando encarnemos, cuando encarnemos vamos a hacer esto. Tú, yo personal, ven para acá. Cuando tú encarnes, cuando nosotros encarnemos vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Tú vienes aquí, pues en mi caso al alma, haces lo que te da la gana y así te va. Bueno, pues si tú haces lo que te dice, no hay problema, pero como no la escuchamos, porque no estamos en gracia escuchante, tampoco estamos en desgracia escuchante, ¿vale? Pero no estamos en gracia escuchante, sino que de vez en cuando, sí, y te llega. Esos momentos hay que aprovecharlo bien. Así que, de esa forma, puedes saber tú en qué sitio tienes que estar y lo que tienes que hacer. Puedes realizar que encuentres los amigos perfectos para ti. ¿Cómo? Amada presencia yo soy, mándame los amigos perfectos para mí ahora mismo. ¿No? ¿Qué más cosas puedes hacer? Te puedes hacer un montón de cosas. Puedes encontrar los amigos perfectos para ti, espíritus afines, contigo que estén interesados en tus mismos ideales y quieran las mismas cosas que tú. Porque hay que ver que una vez que tú te metes en este camino, lo difícil es que encuentres amigos. Venga parte de nosotros, te vas fuera y dices, no es difícil. Si vas con ese, dices que hablo muy negativo. Y el otro es que no puede hablar ni pío, porque nada más que habla de toro y de furbo. Y el otro, dices, estoy más solo que la una. Bueno, no, estamos solos, porque estamos... Pero fuera de aquí, ¿quién encuentras tú? Pues que te los busques yo soy. Si tienes necesidad, si no, yo voy sobrado, yo con los que tengo aquí me sobra, pues ya está, no voy a buscar a nadie más. Ya lo he encontrado. Dice, puede proveerte que estés en el lugar ideal que tanto deseas. Puede suministrarte la prosperidad que producirá tu libertad económica. Libertad que podrá hacer lo que te dirijas al lugar que tu alma decida. Vale. A mí me hace gracia esto, lo de... Puedes estar en el lugar ideal que tú deseas. Pero tú sabes que mucha gente está en el lugar ideal que él desea y no lo sabe. Solo lo sabe cuando se va de ahí. Dios mío, ¿cómo podemos ser tan tontos? Está en el sitio que tiene que estar. Y se quiere ir, ahora se va y se da cuenta que el sitio bueno era el otro. No lo había escuchado nunca. Bueno, todas estas cosas puede hacer el poder espiritual. Pero, aquí hay un pero, que es que tienes que estar receptivo. Y eso no es una cosa fácil. Porque tienes que estar todo el tiempo pendiente. ¿Pendiente de qué? De lo que piensas y de lo que sientes. Porque por ahí es por donde van a venir las noticias. Porque por ahí es donde viene la recepción. Tienes que tener una mente clara. Y para tener una mente clara tienes que estar aquietado. Es decir, tus sentimientos relajaditos. Y tu mente también. ¿Vale? Porque si tú estás en un barco, en una tormenta, intentando agarrarte para no caerte. ¿Vale? No puedes dilumbrar lo que se ve allí. Y resulta que la voz del alma habla muy flojito. Pero mucho, mucho, mucho. Y habla tan flojito. No es que en verdad hable flojito. Sino que el yo personal grita tanto. Que en comparación tú dices que el alma habla muy flojito. ¿No? Pero no. En verdad es que... Pero bueno, vamos a decir que el alma habla flojito. Entonces, mientras tú estés con tu yo personal, ¿no puedes escuchar al alma? ¿Por qué grita tanto que no te dejes escuchar nada más? ¿Y qué dice el yo personal? Yo, 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 yo. Mi, 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 mi esto, mi lo otro, mi nada más. ¿No? Solo dice eso. Ese poder espiritual, como correctamente lo he llamado, muy bien, está bien, es sin embargo muy real. No es simplemente una extracción imaginaria, sino que es la cosa más práctica que existe. Estoy de acuerdo con M. Fox. Y lo mejor de todo es que todos tenemos ese poder espiritual. Pero no todos estamos en gracia escuchante. Digo de vez en cuando. No es que estemos torriendo en gracia escuchante porque, vamos, eso sería fantástico. Estaríamos pletóricos, estaríamos felices, estaríamos bien siempre. Vamos a ver. Tú suponte que a ti viene tu alma y te dice lo que sea, el poder espiritual. Te dice, tienes que ir a esto. ¿Vale? Automáticamente tu yo personal te va a decir que no, que por ahí no vayas. Pues después me puede decir a mí, dice, bueno, como este sabe de qué va el rollo. Y yo, José, ¿tú sabes qué me ha pasado? Que yo, la primera instrucción que he tenido es que tenía que hacer esto. Yo te digo, pero eso cómo va a ser, tú estás loca. Si no te lo tumbó el mío personal, te lo tumbó el mío. Entonces, ¿qué haces? No se lo cuenta a nadie. Comprende. Lo haces y punto. Pero no se lo cuentes a nadie. Porque si es difícil defenderte tu yo personal, imagínate el de los demás. Esas cosas se hacen en silencio, en secreto. No se le cuentan a nadie. ¿Vale? Una vez que haya pasado, si quieres contarle, lo cuentas. Pero si no, no. Dice, la existencia de este poder es ya bien conocido por miles de personas en el mundo de hoy. Y ha sido conocido por cientos de ser iluminados por decenas de miles de años. Es verdad que cada vez se conoce más. Yo lo veo en todos lados. Lo veo en internet. Lo veo por la tele. Lo veo en todos lados. Lo que pasa es que no lo llaman igual que nosotros lo llamamos. Pero, ¿qué más da? Si es lo mismo. No importa cómo lo llamen. Cada uno lo llama de una forma. Pero al final, están haciéndole... Están escuchando a su alma. ¿Qué te crees que toda esta gente que se van por ahí a ayudar de... ¿Cómo se llama esto? De misioneros, de... Yo qué sé. Los médicos sin frontera. De esta gente. ¿A quién te crees que escuchan? O cuando alguien ve a alguien afligido y le va a ayudar, ¿a quién te crees que escuchan? Dice, la existencia de este poder... Bueno, ya está. Esto lo hemos dicho ya. Este poder no es menos que el poder primario del ser. Descubrir ese poder es el derecho natural de todos los seres humanos. Más que el derecho natural, yo diría que es la obligación. Venimos aquí para eso. Es tu derecho y privilegio hacer contacto con este poder y permitirle trabajar a través de tu cuerpo, mente y estado del ser. Tienes que contactar y ahora una vez que has contactado, decirle... Hágase tu voluntad y no la mía. ¿Por qué? Porque yo personal ya sabemos cómo funciona. Nada más que la caga. Así que no necesitas arrastrarte más sobre la tierra entre limitaciones y dificultades. Porque puedes remontarte en las alas como un águila al reino del dominio espiritual y la bienaventuranza. ¿Vale? O cordero, animal y todo el rollo que el águila es el que está por encima de las cosas. Bueno, no es nuevo para nosotros esto, ¿no? Pero está bien escucharlo otra vez más y más dicho de otra forma para ver si por un lado o por otro se nos cuela adentro y empezamos ya a actuar así. Entonces, si viene alguien a agredirte y tú después te defiendes y una vez defendes después ya lo revientas, Berto. ¿Eso es el poder espiritual? Mira, yo es lo que veo en la tele. Gente que ha sido dañada y quiere que caiga todo el poder de la justicia sobre el otro. Quiere venganza pura y dura. Lo llama justicia pero que es venganza. Y quiere pruebas y quiere cosas. ¿Para qué? Para que le caigan más años, más tiempo. Para que su venganza sea mayor. Eso es el poder espiritual. La justicia es divina. Aquí todo el que hace lo va a pagar. Porque para eso está la ley de causa y efecto. Entonces, ¿el querer vengarse o el desearle el mal al otro es de Dios? ¿Y tú estás seguro que tú no le deseas mal a nadie? ¿Que sale ese tío tan malo que ha matado tanta gente y tú no lo estás deseando mal? ¿Que lo metas en la cárcel para siempre y se pudre allí? ¿De verdad no lo piensas? O aunque no lo digas, ¿no lo sientes? Eso, eso. Cadena perpetua. A picar piedra. Como se hacía antes. ¿Qué tío más malo? Mira lo que has hecho. ¿De verdad que tú estás libre de eso? ¿Y por qué no? Porque no controlas el sentimiento. Cuando ves eso, te entra un sentimiento de, qué cosa tan mala, cómo puede ser alguien tan malo y tal y cual. Y no lo controlas. Y como no lo controlas, haces lo que se hacen esos cachos. Venganza. Sí, eso. Que lo metan en la cárcel. Que hagan no sé qué. Que lo juzguen por esto también. Mira que sí. Y si no te das cuenta es porque ni siquiera te observas. Yo me observo y lo veo. Después ya lo transmutaré o lo que sea, pero de momento el reflejo es ese. Porque es el hábito que tenemos. Sí, porque todos somos vengativos, nos guste o no decirlo. Nos guste o no, lo somos. Tenemos que quitar eso de encima. Dice, no haces de arrastrarte más sobre la tierra en tramitaciones y dificultades porque puedes remontarte en la sala del águila. ¿Vale? Bueno, pues entonces, ¿qué pasa cuando te pasa una cosa de esas? Dice a tu alma que tome el control de tu mente y de tu cuerpo. Y de tu sentimiento. ¿Qué haría el alma cuando ve a una persona así que es tan terrible? ¿Qué haría? ¿Qué haría Dios cuando ve a alguien que ha hecho tanto mal? ¿Cuál sería la solución perfecta? Eliminar el mal de esa persona. Que se convirtió en una persona buena. Ya no le haría daño a nadie. Ya lo haríamos todos. ¿Vale? ¿Pero qué pasa cuando tú le mandas odio a esa persona que es tan mala? Claro. Se pone peor porque recibe lo que justo el odio va allí y tiene donde agarrarse. Y se agarra y se queda ahí enganchado. Y después se viene contigo otra vez. De vuelta. De forma natural se preguntarán. Pero ¿dónde se puede contactar ese maravilloso poder espiritual? ¿Dónde se puede contactar? ¿Ven? Yo después os doy el WhatsApp para que vosotros le contactéis. Dice ¿dónde podríamos encontrar? ¿Cómo se puede poner en acción? La respuesta es perfectamente simple. ¿Eh? No hagáis spoiler. El poder espiritual se encuentra dentro de tu propia conciencia. En el último lugar donde la gente miraría. ¡Ay! Que está dentro de mí. En mi conciencia. ¿Dónde está la conciencia? ¿Dónde está? Pero ¿dónde? ¿En el brazo? ¿Aquí en el dedo, gordo? ¿Dónde lo tengo? ¿En el índice? ¿Dónde está la conciencia? Bueno. Dice San Germán que el alma se ubica en dos partes en el cuerpo físico. Una es el corazón. Y otra la glándula pituitaria que está en el centro de la cabeza. ¿Vale? ¿Quién fue el que escribió? Punset, me parece, ¿no? Dice, el alma se encuentra en el cerebro. No lo decía por la glándula pituitaria. Pero mira. Pineal eso. La pineal. La pituitaria es la otra. Vamos a ver. La glándula pineal. Pero. Yo me acuerdo. Creo que fue Punset el que escribió el libro. El alma se encuentra en el cerebro. ¿Vale? Lo que pasa es que no sabía que era en esa parte del cerebro. Quería ponerlo de otra forma científica. Pero bueno. No iba desencaminado. Por ahí andan las cosas. Entonces está ahí. Está aquí. Y está aquí. ¿No? Bueno. Algo sabemos ya. Justamente dentro de nuestra propia mente descansa una fuente de energía más fuerte que la electricidad. Más potente que un alto explosivo de forma ilimitada e inagotable. En nuestra mente. Es si se refiere al alma que se encuentra dentro de nuestra mente. Solamente tienes que hacer contacto consciente con este poder para que trabaje en tus asuntos y todos los resultados maravillosos enumerados pueden ser tuyos. ¿Vale? Y cómo uno contacta con el ser divino que hay dentro de él. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué me fue? Lleva diciéndolo toda la película. ¿Vale? Orando. ¿Vale? Y otra forma que nosotros hacemos también que él, no sé si habló o no. Meditando. ¿Pero meditando en qué? En el árbol. En el lago. En la vaca que pasta. ¿No? Meditando en tu alma, ¿no? Y le preguntas, ¿quién eres? ¿Qué hace ahí? ¿Cómo eres? Hasta que te enteres. ¿Vale? Y si no, pues nos leemos los libros de San Jarmiento. Estas cosas nos explica mejor. O los de Rubén, que también explica. Dice, este es el significado real de ciertos dichos, como en la Biblia, como el reino de Dios está dentro de ti. Te abre y te busca. Y busca primero el reino de Dios y todo lo demás te será dado por añadiduría. ¿Vale? Tú estás pendiente de Dios todo el tiempo, de tu alma, y no necesitas pedir nada porque todo te va a venir sin que tú hagas nada más. Que es precisamente la llave de oro de Mephok. El niño en la Biblia. Dice la Biblia, el ser interno, la luz interior o ideal espiritual es presentado como un niño. Y a través de las escrituras, el niño significa siempre eso. Cuando habla del niño, es del ser interno. En la Biblia. No sé, yo sé que todos vosotros estáis todos los días leyendo la Biblia. ¿Cuándo tenéis más libros? Sí, tenéis alguno más. Bueno, si alguna vez os leéis la Biblia y veis que esa ley es el niño, ya sabéis a lo que se refiere. El simbolismo bíblico tiene su propia lógica muy hermosa. Y así como el alma, que siempre es simbolizada como una mujer, a sí mismo es descrito del niño. Qué lío, tú. Menos mal que Mephok entiende bien la Biblia. El descubrimiento consciente por ti de que tienes ese poder, este poder espiritual dentro de ti y tu determinación para hacer uso de él, representa el nacimiento de ese niño en ti. ¿Vale? Que es lo que Navidad representa el nacimiento, el nacimiento de Jesús. ¿Vale? En la cueva oscura que se ilumina cuando aparece el alma, el ser interno. Dice, y es fácil ver cuán acertado es el símbolo. Dice, un infante recién nacido en conciencia es una entidad débil y sin consistencia como cualquier bebé y requiere criarlo con cuidado y protegerlo como todo infante necesita que se haga en sus primeros días de nacido. Después de un tiempo, sin embargo, se pasan las semanas, el niño crece y cada vez se hace más fuerte y grande hasta que llega un tiempo en que puede cuidarse de sí mismo y después crece y crece en sabiduría y estatura hasta que no necesita depender del cuidado de su madre y entonces el niño llega al estado de adulto y se invierte en las condiciones ya que él paga de la deuda encargándose del cuidado de la madre. Vamos a ver. Esto lo que significa es que cuando tú empiezas a tener contacto con tu alma, con tu ser interno empieza, al principio, muy light, muy pequeñito, ¿no? Y de ahí obtienes cuánto poder. Pues muy poco porque es la conciencia que tú tienes ahí. Pero ¿qué pasa? Que eso va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando. Dice el maestro Saint Germain que todo el que trabaja para la luz llega un momento en que después no tiene que hacer nada porque la luz trabaja para él. Que se invierte la condición. Es decir, recibes todo el karma que te has creado y entonces la luz es la que trabaja para ti. Sí, me imagino que será en la última encarnación, me imagino. No sé, no sé en cuántas encarnaciones, no sé. Eso es lo que dice Saint Germain, no hablas de encarnaciones, solo eso. Que llega un momento en que se invierte y la luz trabaja para ti. Pues eso es lo mismo. Va creciendo tu contacto con el alma. ¿Cómo? Pues como dice M. Fon, orando, meditando con todas esas cosas, decretando con el Dios soy hasta que se va haciendo más grande, más grande, más grande. Hasta que ya obtiene todo el poder. Bueno, ya está, ya se acabó, ya ascendemos y punto. Dice, así que tu habilidad para conectar el poder espiritual dentro de ti, frágil y débil al principio, se desarrollará gradualmente hasta que te encuentres permitiéndole a ese poder espiritual tener tu vida completamente bajo su exclusivo cuidado. ¿Vale? Pues lo que hemos dicho, al principio es poquito, pero va a llegar un momento, bueno, de momento cada vez es más, ¿no? O sea, lo notáis vosotros. Que todo se soluciona más rápido, que las cosas cada vez son más fáciles. Son más fáciles porque cada problema tiene una solución. ¿Vale? Tú dices, uy, la vida va a mandar este problema. ¿Por qué? Porque yo tengo la solución. La vida no te va a mandar ningún problema que tú no sepas solucionar ya. Que tú no hayas llegado a ese nivel. Si no, no te lo envía. La vida es completa y absolutamente justa. Nunca vas a tener una situación que resuelve a la cual no tengas la herramienta y estés preparado para ella. ¿Qué te va a costar? Pues sí, te va a costar. Porque eso es de se trata. Que te esfuerces para conseguirlo. Pero lo vas a conseguir. Jesús es el niño. Dice, la historia de Jesús, que es la figura central de la Biblia, ejemplifica perfectamente esta verdad. Él es descrito como nacido de una virgen, en un pesebre, pobre, y nosotros sabemos cómo creció para ser el salvador del mundo. Ahora, en el simbolismo de la Biblia, el alma virgen significa el alma que busca solo a Dios y es en esta condición que el alma en la cual el niño o poder espiritual nace. Claro, también acordaos que Jesús nació sin karma. Nació puro. Dice, es cuando hemos alcanzado esta etapa donde a través de la sabiduría o debido al sufrimiento estamos preparados para poner a Dios primero por delante de todas las cosas que nos suceden. Cuando tú llegas a comprender todo esto es cuando, bueno, te lo puedes comprender por las buenas estudiándolo aquí o por las malas dejando que te pasen cosas por ahí es cuando tú llegas a esa sabiduría. Que para eso son los karmas. Para que tú aprendas. El karma negativo no es un castigo. ¿Vale? Si no es para que tú simplemente aprendas. Si no quieres aprender de otra forma pues va a tener que aprender así pero hay que aprender sí o sí. El Cristo niño nació en un pesebre aunque todo el mundo había anticipado que cuando llegara sería en un palacio. Nosotros que apreciamos profundamente el significado de esta creencia nos sentimos conmovidos porque una vez más está naciendo en su pesebre. Aquí tenemos el inicio expirador de que este hecho no impediría su crecimiento como el salvador de nuestro propio mundo individual. Bueno, ¿y cómo nace el alma en nosotros? Bueno, el contacto que nosotros tenemos que tener alma. ¿Cuándo nace? ¿Dónde nace? En el sitio más jodido. ¿Cuándo empiezas tú a tener contacto con tu alma? ¿Cuándo te va todo bien? Exactamente, la adversidad. Cuando está todo hecho una mierda es cuando tú empiezas a contactar con el alma y empiezan las cosas a solucionarse. Es lo mismo. No nace en un palacio. A ti cuando te va todo bien tú no tienes que contactar con nada. Ya está. Contactado. ¿Dónde empiezas? ¿Desde abajo? ¿Desde el principio? Bueno, ya es la hora. Ya el próximo día seguimos con Isaías y el niño. A ver qué. ¿Están estos periodos que están más o menos sensables, tranquilos? Bueno, esos periodos de aparente tranquilidad. ¿Eh? Los descansos, ¿no? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo te cuento. Esto funciona así. ¿Vale? Tú estás hasta... Te viene una situación que resolverás. La resuelve. Y después todo está bien. ¿Por qué? Porque te queda todavía la inercia de estar mucho tiempo pensando y sintiendo a tu alma. ¿Vale? Y en cuanto eso se va apagando la vida te recuerda otra vez. ¡Eh! Y tu alma fraca. En serio. Si tú te estarías todo el día pensando en tu alma y todo eso. Pero ¿qué pasa? Que cuando nos va bien nos relajamos y nos olvidamos. Y entonces tu condición ¿cuál tiene que ser? Pensar todo el tiempo en tu alma. ¿Cómo te lo recuerda la vida? Toma un problema para que tengas que acudir al alma para solucionarlo. Es más te lo puede mandar bien gordote para que tengas que tenerlo mucho tiempo sostenido. Así que si quieres que te vaya bien y no tienes problemas estate todo el día pendiente del yo soy de tu alma y todo ese rollo. Si no... Raca placa. Así es como funciona la vida. Y no sé quién lo decía no sé si era MFox. MFox lo decía. Nosotros llamamos los problemas situaciones para no darle poder. Claro. Son situaciones. Claro. Son situaciones y bueno y además que tú has venido aquí claro pero es una cosa que tú tienes que hacer porque tu alma la quiere hacer y está puesta que la tienes que hacer. ¿Vale? y como vayas en contra de eso pues te va a ir mal. Tienes que hacer lo que el alma te diga. Entonces por eso es que está pendiente de saber qué es lo que hay que hacer y nunca ir en contra de eso. Y las pistas son muy físicas. Son muy físicas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por dónde se expresa el Cristo en la tierra? El alma. Por un plano físico porque para eso estamos aquí. ¿Vale? Y son pistas muy físicas entonces si tú eres un poquito observador ya te vas dando cuenta y tú dices ¡Uf! Dios mío mira esto que hace esto ¡Uf! Por favor ¿Qué he hecho yo? Bueno, ¿qué has hecho tú? ¿Qué te corresponde? Es que es tu historia ¡Hazlo! Y punto. Entonces no te lo pienses y hazlo porque no te queda más remedio. Más preguntas. ¿Una pregunta? Corto y cierro. Corto y cierro.